Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. ¡Comienza el choque! Aarón Martín. El Vigo trata de buscar esa chispa. Tenis Suárez se desdobla por la izquierda a toda velocidad. La pone. Muñeim la manda arriba. Néstor Araujo. Balón para arriba. Aarón Martín. Fran Beltrán. Quiere subir el ritmo. Entró el balón. Entrada muy dura. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Qué buen juego de pies! Hugo Mayo. Cambia el juego a un compañero desmarcado. El Vigo trata de crear juego. Utiliza ese espacio en la banda. Bascula el juego hacia el centro. Bryce Vendel. Aarón Martín. Sayonara, baby. Otro pase. Y aparece para despejarla. Abre el juego a las bandas. Está hecho un mago del balón. Se trastabilla. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Se han entretenido demasiado. Así es imposible. Juega hacia la banda. Grandísimo control. Gol. Busca una buena jugada. Tendrá que buscar una nueva jugada. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Un balón atrás. ¡Muñáin! Consigue. Ha regalado la falta. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener una palabra con él. Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo. Se insiste en seguir por ese camino. Yo si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad. Y vuelta a empezar. Balón arriba. El cancerbero detiene la pelota. Fran Beltrán. Decide mandarla hacia adelante. Hugo Mayo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Busca una buena jugada. Denis Suárez decide jugar por la banda izquierda. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Balón para allá! ¡Y tira! Ha sido un gran intento. Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro quién ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora, después del descanso, antes o después, entrará alguna, seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos con el segundo tiempo. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. ¡Será un saque de esquina! ¡Juegan esa pelota en corto! ¡Mete el centro! Recupera la pelota. Hugo Mayo. El Vigo trata de crear juego. Bryce Mendes. ¡La cuelga! ¡Ha conseguido despejar la bola! Un balón largo buscando amplitud. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La manda a la otra banda. Bryce Mendes. Una exhibición de toque. ¡Espectáculo para la grada! ¡Qué habilidad! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Bonita pared! ¡La cuelga! La manda al quinto pino. ¡Qué buen control! Jason Murillo. Aarón Martín. ¡Denis Suárez! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas de... ¡Aspas! ¡Ha puesto a prueba el portero! El Melito es el cuartameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Hay cambio por parte de los dos equipos. ¡Magnífico despeje del portero! ¡Busca la volea! ¡La juega en corto! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Pone paz y después gloria! ¡Buena salida! ¡Yuri! ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Santimina! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Gran jugada, eh! Pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡Pas, pas! ¡No dudó en interceptar! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! ¡Balón en largo! ¡Denis Suárez! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Santimina! ¡El Vigo! ¡Tiene que marcar como sea! ¡Esta podría ser la última bala que le queda en la recámara! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tenga alguna ocasión para desnivelar el partido. ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio! ¡El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh! ¡Parecía que le costaba mantener el ritmo! ¡Necesita el equipo de las piernas descansadas! ¡La recibe! ¡Llega la ocasión! ¡Estamos en el tiempo extra y sigue el empate a cero! ¡Dugo Mayo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! ¡Despeja como puede! ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! ¡Las defensas magníficas! ¡Los porteros todavía mejor! ¡Hoy no ha sido el día de la delantera! ¡Como has visto el partido! ¡Si el objetivo era el empate! ¡Pues sí! ¡Se pueden dar por su fecha! ¡Y termina así el espectáculo! ¡Gracias Julio! ¡No hay tiempo para más! Bueno, mil gracias Carlos Bueno, mil gracias Carlos